San Jacinto Tierra linda, tierra linda de verdad Con sus cerros, sentinelas, las palomas y el kuta Sus palmiarios naturales son bonitos de verdad Y los tiene el chutaque, el todita su extensión Tiene frutas exquisitas, los cocotes y el mangal Que degustan los chinteños y lo saben exportar San Jacinto, tierra bella Yo te canto y te canto con fervor Soy tu hijo, predilecto Y te entrego todo Entonces vamos aquí del barrio Tamarindo Ahí está tu ganado Desde aquí del barrio Tamarindo Que alcance a leer allá Vamos a grabar hasta la Muni Ahí van las muchachas en la palangana Tirando el rol Ahí van las muchachas en la palangana Amigos, ahora es la palangana Ahora es la palangana Ahora es la palangana Se soltó la baby muchachas Se soltó ya Se soltó ya Ay no te hechó Guárdenmelo por favor Guárdenmelo por favor No te hechó Jajaja Mami 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 Donde fue aquella vez que fuimos y vito fue y dijo que como la montaña era así Le dijo, allá por favor le puso unos 15 bombas y reventó todo. Pues reventó todo. Y reventó todo. No sé que barrio será, pero ustedes de San Jacinto van a saber por dónde vamos. Venimos del barrio El Tamarindo, que es lo que vi que decía allá. Metal Fuente. Nada más que aquí los muchachos son bien aventados. Muchachos. Aquí a las patas de abajo ya les llovió. Vista alegre todo. Vista alegre todo eso. Todavía hay barrio El Tamarindo. Zona 3. Zona 3, barrio El Tamarindo. Y aquí el barrio El Centro. Ah, aquí el barrio El Centro. Y aquí el barrio El Tamarindo. Y aquí el barrio El Tamarindo. La Mune está para allá. Y ahí, mira. Ahí es el barrio El Centro. Ahí es el barrio El Centro. Bueno, todo esto aquí es lo que... A través de aquí, digamos que es la avenida Central. El Marcos. Bueno, ya está. Sí. 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 Ya vas a ver porque si vamos a ver la avenida, no hay que ir a mi padre. Bien. Gracias. Ya está. Sí. Está así. ¡Vamos a jugar para dentro! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos rápido! ¡Quiero jugar! Llegamos al parque Vamos a hacerle una toma de la iglesia ¡Qué calidad! Aquí tenemos la iglesia de San Jacinto Ahí tenemos esos dos volcanes ¡Qué cerros! ¡Qué cerros! ¡Hola! Ahí tenemos a Eduardo ya contento jugando Bueno, las muchachas ya encontraron entretenimiento con eso de que ahorita les cayó bastantes muchachos aquí No, ya que aquí no encontramos chavos vamos a encontrar cuantos pasajes aquí Son aventados los muchachos aquí, verdad? ¡Ay Dios! ¿Me decían ahí? ¡Ajá! ¡Qué bueno que así estuviera uno allá en el molino! ¡Sí! ¡Fuera buenísimo! ¿Vive ahí en el molino también? ¿Quién? Chororagua 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 ¿Sí? No le creo ¿Sí? ¿De verdad? Ya soy Es que no sabía, ¿verdad? No sabía yo que era de Chororagua Sí, ya soy Entonces la conocen mucho de... Sí, de Choro Orgullosamente Chororaguente Es que yo estuve... Yo antes iba mucho a Chororagua Sí Es bonito también Sí Este... ¡Mamá! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! Está bueno, ¿verdad? Sí Está bonito Como levantar su pecho A ver... Está en la cancha muchachos ¡Ay Dios! Para hacer el 6-pack El 6-pack Ajá A ver si puede levantar ¿Ya puedo? No 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 Función ¿Qué tiene? ¡Hola! ¡Hola! La voz Ahora sí Va a salir de los árboles Ajá Ya la Ibella Pues también Por su peso Sí No peso nada Aquí están las muchachas Aquí sí van a sudar las muchachas Porque el sol está fuerte ¡Por el sol! ¡Ay Dios! Ajá El sol aquí está fuerte Aquí está un alcance así que viene allá Pero ahí tenemos el derecho Vamos a sacar una porción ¡Pero cómo es nuestro hermoso! ¡Pues eso no hay nada! Así nos quedamos ¡Corriendo! Y pues aquí tenemos enfrente la Municipalidad de San Jacinto Escucha pues se me va a calentar el teléfono aquí ¡Sí! Ahí tenemos al Eduardo Ahí se puede ver la iglesia ¡Está bonito! ¡Mari! ¡Mari! ¿Te gusta aquí? Sí, está de calidad ¿Está bonita? ¿Ya habías venido? No No Sé que aquí a San Jacinto no habías venido ni una vez Sí Está bonito Aquí está bonito Y es que no pudimos entrar al mirador Si no Si no Porque se mira todo aquí para abajo Se mira bien calidad Sí Bueno Hoy no pudimos subir al mirador Que sea aquí En el parque Vamos a grabar Ya las patojas ya se echaron a la sesión de fotos ¡Mari! 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 ¿Qué tal les pareció aquí mucho? Está lindo ¡Bien fresco! Está bien fresco Está bien fresco Para las fotos también La calidad ¿Van a querer fotos? Sí Aquí no nos gustan las fotos Aquí no nos gustan las fotos Aquí no nos gusta A ver, si me lo ves. ¿No tiene ningún mensaje que yo pueda ver? No. Nada. Cuando yo le agarre el teléfono le digo yo, a ti o si la ves. A la isla, entonces aquí estamos. ¡Mami! ¡Mami! Es que piensan que el escuadra. Gracias. Aquí ya están las muchachas, ya están en sesión de fotos, muchachas, así que ya saben cómo son las muchachas, les encanta tomar sus fotos. Y a la Ibet la vemos aquí muy elegante, muchachas, a la Ibet, con su vestido. A alguien le va a gustar verla así, con vestido. Sí, me gusta que andas. ¿Cómo están así, muchachas? Por su ciudad limpia. Qué sol, muchachas. Está fuerte. Que perdonen mis fachas, pero... Ahí vení de trabajar. Salí de trabajar. ¿Dónde trabajaste? En la sala de belleza. Ah, bueno. Sí. Salón ahí, para los que quieran irse a hacer algo allí. A embellecerse. A embellecerse. A embellecerse. A embellecerse. Vayan con Géraldine. No sé dónde está ubicada, pero... Frente a la refresquería Quincho. Ahí está, mucha. Frente a la refresquería Quincho. Ahí los va a atender amablemente. Los va a poner más guapos o más guapas de los que son. Cortes de pelo. Sí. Maquillaje. Sí. Pericure. Pericure. Uñas acrílicas. De todo, muy bien. De todo. Calidad. Sí. 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 Ay, qué lásame que no pudimos ir al mirador. Al mirador. Ahí está el Coliseo Municipal. Foto pa'l Face. Sí. A la parte de la casa de ella está sentado un policía. Ay. Como no tuvimos infancia. Bueno, muchas. Las muchachas no tuvieron infancia y ahorita están recordando su infancia. Ahorita las vamos a ver resbalar aquí, ve. Voy. Ajá. Pero ya no se pueden parar. Ya no se pueden parar. Es el resbaladero. En el caballero. Estoy al resbaladero. Entonces estamos aquí en el parque de San Jacinto todavía. Pero lo que estoy viendo yo para todos lados a ver dónde vienen comida, pero yo no mire. Vamos a buscar. Ya me dio hambre ya. Sí, igual hace yo. Qué milagro. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. Es bien chiquito. Es bien chiquito. Es bien chiquito. Bueno, la mira el novio. Miren, mira el novio. ¿Vamos? Eduardo, vámonos hay que echarle agua porque le vale no muchachos, yo si tuve infancia ahí o no? tuviste mucha infancia? no si no tuve verdad que no? es que no? es que hasta ahora en Xhoraraguay hicieron unos para hacer ejercicio si, pero no me dejan que yo me sube para que la mire el novio ay que niña me siento bueno muchachos esto fue unos videos aquí en el municipio de San Jacinto además fuimos allá al mirador lamentablemente venimos ya tarde estaba cerrado y nos quedamos aquí por el parque este entonces vamos a buscar yo lo que tengo es hambre muchachos su carro iban allá? ay cual me voy al pero el celular venganse para allá vamos allá miren muchachos que calidad se mira el cerro allá miren muchachos les voy a ser sincero pero aquí paradas ahí les queda una foto ahí para arriba de verdad calidad ahí para arriba tómalo no hay que no la voy a tomar no 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 la voy a tomar retirada para que no le salga no no mas como que si están en medio de la ruta no ustedes cierren los ojos aquí no se va a ver no no una para allá y la otra para acá va mirando al cerro allá ahí va traba tres cuadras uno uno dos tres ahora otra para acá para acá mirando para acá mirando para acá mirando para acá espérame ya y ve se le trabo a la espada ahí ahí está llega no no salió no salió ay estamos mal necesitamos este allá en molino por favor chato póngase las pilas si abuelo 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 chato ya póngase las pilas necesitamos esto allá en molino una cancha una cancha se mire calidad se mire calidad ajá y el parque también y ejercicio ajá Eduardo vamos a ver si habíamos comida y hay que comer también que raro bueno entonces aquí andamos con el Eduardo eso Eduardo como estamos todo al cien como estas Javier aquí todo al cien que dicen guau este va aslado Eduardo mirad amigos mirad ¿Tienes que ver? ¿No venden comida? ¿No venden comida aquí? Es que la otra vez vendían churrasco Gracias ¿Tienes que ver? Vamos a ver Mira muchachas Que chuladas se vienen allí para arriba Bueno muchachas ¿Qué tal les pareció entonces el municipio de San Jacinto? Está muy lindo y muy fresco Entonces Nos vamos a Despedir de este video Adiós Porque venimos allá Al mirador pero ya venimos tarde Grabamos un poquito aquí En el parque Entonces vamos a regresar En otro video Tal vez comiendo o no sé Nos vemos Nos vemos ¡Ah pues! Chau! 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 Chau!